Somos una familia unida por la creatividad y la imaginación para plasmar nuestras ideas con distintos materiales como madera, barro, metales, cuero, palma, hilos de lana y algodón. Somos artesanos encargados de preservar y transmitir las tradiciones a través de nuestras manos, orgullosamente oaxaqueñas. Este 19 de marzo conmemoramos con mucho entusiasmo el Día del Artesano y agradecemos profundamente su apoyo. Que lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací, en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí, y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia, que llora y que canta, queriendo volver. Cariño que llevaré, guardado como un tesoro, jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro. Si nunca te vuelvo a ver, oaxaca de mis amores, dile a mi amor que esos besos, que mi oro por siempre quisiera tener. Lindo oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Mis manos fueron la fuente de todas mis aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con ellas modelé el barro, hice tallas en madera, con ellas fragué el acero, trabajé el cuero y la piedra. Con ellas labré la tierra y regué la grava seca, esparciendo las semillas y levanté la cosecha. Con ellas labré la tierra y regué la tierra. Con ellas labré la tierra y regué la tierra. Con ellas labré la tierra y regué la tierra. Con ellas labré la tierra y regué la tierra. Con ellas labré la tierra y regué la tierra.